Para detener el asesinato sistemático de líderes sociales, el segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, lanzó la campaña Vida y no balas a los líderes sociales en Colombia, con presencia de invitados internacionales, instituciones a nivel nacional, delegados de las regiones y grupos indígenas del Cauca. En lo que va a ocurrir este año y medio, más de 1.680 agresiones contra los líderes y lideresas, más de 170 asesinatos en estos dos años, lo cual es una verdadera vergüenza, una verdadera tragedia. Lo que queremos entonces es sensibilizar al país, a Colombia, para que esto no vuelva a ocurrir, para que los líderes sociales sean respetados por el Estado, por los servidores públicos y por el pueblo colombiano, para que los líderes sociales tengan garantías. En el territorio del norte del Cauca, somos familias que no trabajamos la tierra, ni comercializamos con productos de procedencia ilícita, familias que fomentan los principios y valores fundamentados dentro de la sociedad. El senador del Polo Democrático indicó que la campaña comenzará el próximo 19 de noviembre en el departamento del Cauca. El Congreso, en este caso el Senado, debe ir a los territorios a rodear a los líderes sociales, a acompañarlos, a cuidarlos, a abrazarlos, a darles el respaldo que tiene que ser, pero también a exigirle al gobierno del presidente Iván Duque que genere una política integral de protección a los líderes sociales. Para la Defensoría del Pueblo es una prioridad la política pública que se adopte a medida de carácter preventivo y de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos. 1.608 agresiones después que se emitió la alerta temprana 026 de 2018, 196 homicidios entre febrero de 2018 y mayo de 2019 y también 44 atentados, 1.351 amenazas contra estos líderes en los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Putumayo. Al evento que se cumplió en el recinto del Senado también asistieron congresistas, funcionarios de los ministerios del Interior, Ambiente, Transporte y Justicia, así como de la Contraloría, la Procuraduría y las gobernaciones de Cundinamarca y Córdoba.